...de enero. Las organizaciones sociales también acompañan a representantes del MAS a entregar los libros de electorales del Tribunal Supremo Electoral como también los partidarios al movimiento al socialismo. Lo reiteramos, más de 1,2 millones de firmas de militantes del partido es que se ha logrado procesar 20.000 libros son los que son presentados a cargo del presidente Evo Morales. El movimiento al socialismo. El órgano electoral ha informado, recordemos que las organizaciones políticas pueden presentar sus libros de militantes hasta la medianoche de este miércoles 24 de octubre de forma impostergable para participar de las elecciones primarias previstas para enero. Ya se ha realizado la firma y entrega de acta de los más de 20.000 libros para lo que es ya rumbo a las elecciones primarias. El primer mandatario realiza la entrega de los libros de militantes en Secretaría de la Cámara y Ventanilla Única en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral ubicado en la avenida Sánchez Lima en la Plaza Avaroa. Es importante también destacar que el viernes 19 de octubre el Tribunal Supremo Electoral realizó la convocatoria y presentó el calendario electoral para las elecciones primarias de candidaturas, de binomios presidenciales para las elecciones generales del 2019 que se realizan este próximo 27 de enero del año 2019. Los militantes del movimiento del socialismo también acompañan al presidente para poder presentar y acompañar lo que es la entrega de estos 20.000 libros ante el Tribunal Supremo Electoral.